Aquí estamos en el Centro Quiropráctico Chiriquí. Cuenta nosotros cómo han llegado a la clínica, qué problemas tenía, cuánto tiempo estás sufriendo. Bueno, yo tenía aproximadamente como alrededor de 20 años de estar sufriendo. Bueno, tuve un accidente en la columna y siempre me había molestado eso. Y más como yo trabajo la construcción, con más razón. Y pues, gracias a mi hermano también que me orientó aquí a la clínica. Hasta el día de hoy que llevo 12 sesiones. Bueno, los cambios han sido sumamente buenísimos. Porque estaba que, para caminar era torcido totalmente. Y entonces, ahora ya con estos tratamientos me he sentido mucho mejor. La verdad que lo recomiendo. Y una excelente atención que tienen aquí con todo el mundo. Excelente todo. Muchas gracias.